Y la 32ª Brigada de Infantería realizó un curso de corresponsal de defensa para periodistas. Con ello se espera potenciar las habilidades de los hombres y mujeres de prensa ante un conflicto armado. Con esta marcha táctica hicieron su ingreso al cuartel. Estos 15 periodistas fueron instruidos por la 32ª Brigada de Infantería del Ejército del Perú. Durante dos días los hombres y mujeres de prensa aprendieron habilidades para ser corresponsales de defensa ante un conflicto armado. Se han hecho dos días de corresponsal de defensa que se lo hemos realizado en todo el Perú, el Ejército del Perú, a través de nuestro comando conjunto. Y hemos terminado con un curso el día de hoy realizando una marcha táctica, como lo decimos, viniendo de Huanchaco hasta el cuartel Ramón Zavala de la 32ª Brigada Infantería. ¿Algún rostro le parece familiar? Así es, nuestro compañero Jonathan Pacherres, periodista de Sol TV, también participó de este curso y contó que la disciplina, el orden y el compañerismo es lo que más destaca de esta experiencia. ¿Se imaginan ustedes estar en pleno desierto y sin no tener ningún aparato tecnológico que determine dónde está el norte, el sur? Hemos aprendido a utilizar bien la brújula, hemos aprendido que a través de los astros también te puedes direccionar. Y ya en la tarde del último día hemos aprendido el tema de los tiros, del tiro. Hemos primero a 50 metros con 5 municiones, después con 10 municiones. La clausura del curso corresponsal de defensa se realizó en el cuartel Ramón Zavala de Trujillo. Los periodistas fueron instruidos en roles estratégicos de las Fuerzas Armadas, estado de excepción, primeros auxilios, comunicaciones, entre otros. ¡Felicitaciones! 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 Una experiencia única, desde los procedimientos que hemos tenido, la inducción de vida, el saber comunicarse, el saber de los primeros auxilios, también la lectura de cartas, el tema de los tiros, estar también en pleno desierto y en la oscuridad y saber ubicarnos donde se encuentra el sur, el norte, el este y el oeste, a través de los astros nada más, de la luna y de las estrellas también. Bien, qué bueno, qué bueno que este curso se haya abierto para los periodistas y estudiantes de la carrera de Ciencia de la Comunicación. Agradecer una vez más al general, ¿no?, de la 32ª Brigada de Infantería, por haber permitido que periodistas de los diferentes medios de comunicación de Trujillo estén participando en este curso de corresponsales del Ejército peruano, que sin duda también nos ayuda a servir como ciudadanos, como personas, y ser efectos multiplicadores para darle a la sociedad el significado de que realizan las personas aquellos soldados que se encuentran en el Ejército peruano. Un fuerte abrazo para todas las personas y también para aquellos ciudadanos que forman parte, ya sea de las brigadas, de las compañías, de los batallones del Ejército peruano. Vamos a desarrollar con más noticias.